El ejército iraquí está cada vez más cerca del centro histórico de Mosul. Con el apoyo de Estados Unidos, los militares han dado este domingo un nuevo impulso a su ofensiva para expulsar a los yihadistas del grupo Estado Islámico del corazón de la mitad occidental de la que fuera la segunda ciudad más grande del país. Miles de civiles han aprovechado la llegada del ejército para escapar y dar testimonio de su drama. Nos estamos muriendo de hambre, no hay comida, ni siquiera un poco de arroz. El hambre y las bombas nos han obligado a huir y abandonar nuestras casas. Estamos hartos, estamos exhaustos. Los niños no tenían nada para comer. En los últimos nueve días, más de 45.000 personas han abandonado el oeste de Mosul, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones. Esta misma fuente afirma que el número de desplazados desde que comenzó la ofensiva para recuperar el control de la ciudad el pasado mes de octubre, supera los 200.000.